hola gente de youtube soy lauti g y este es el vídeo ahora a la noche este va a ser un gran vídeo de los rellamados que van a venir a mi casa y si lo cortan bueno voy a hacer otro videito y lo junto ok espero que se diviertan este vídeo muy largo adiós los veo a la mañana yo voy a pagar la luz bueno chicos los veo después y y Gracias. 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 Gracias.